Pero nosotros queremos también aprovechar esta oportunidad para enviarle un mensaje a los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana que están promoviendo y publicitando sus aspiraciones al Comité Central y al Comité Político en el sentido de que este evento del domingo, la plenaria general, no es escenario para tales promociones y que no permitiremos la colocación en la sede, en el lugar de reunión de la plenaria general de propaganda al respecto. Que fueron ya ratificadas a la plenaria para su...